¡Suscríbete al canal! De Messi no hay nada que decir, disfrutarlo. De pronto a otros les tocó pelea, les tocó Diego Estefano, a nosotros nos toca Messi. Y va a ser algo de lo que se va a hablar siempre. Messi es un fenómeno, un jugador impresionante, me gusta mucho. Creo que hoy en el mundo hay lo mejor con diferencia. La rapidez que tiene, mental y física, y lleva la pelota muy cortita al pie. Creo que eso es fundamental. Eso es lo que lo hace desequilibrar jugada tras jugada. Eso es lo más importante. Lleva muy pegada la pelota al pie y tiene un arranque, una explosión terrible. Ya ha entrado en los mejores de todos los tiempos. Lo que está haciendo es impresionante. Es un jugador que en los días de hoy puede ganar un partido solo. Jugando de la manera que juega, va a llegar más lejos. Para mí hay jugadores que superan la posición en el campo en que juegan, porque se van volcando a medida que van leyendo el partido en qué lugar hay que moverse. Son esos jugadores que salen cada tanto, digamos, no hay demasiado. Son jugadores fantasistas que hacen cosas imprevisibles, que uno no los tiene en cuenta a la hora de ver los partidos normales. Son jugadores fantasistas que hacen cosas.